Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con... con Vampire, ¿viste? Y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo se started to enfocar la sanidad en Chagallan ahora? Y sabes que te aprendiste de mí, señor Swanbrough? Sé que has ayudado a profesor Carrell en Francia, y que has inventado un nuevo método de la sangre de la sangre basada en su trabajo. Sí. Estas fueron frustrante, pero emocionante días. Me encantó. Sí, el rastreo de investigación y descubrimiento. Esto es lo que le hace a la gente como nosotros, Dr. Reed. Oh, qué te envío. Bueno, veamos. ¿No te aprecias las visitas de tu abuelo? Loretta es la mejor y la peor que me ha ocurrido. Y creo que podría decir la misma cosa sobre mí. ¿Dónde va a ir a tu abuelo? Bueno, vamos a decir. Ella ganó suficiente dinero para nosotros. ¿Qué es tan divertido de eso? No voy a esconder la verdad de ti. Loretta vende un fake miracle elixir a los enfermos de Huichap. Ah, ya es el hermano de la tiba que vende cosas en Huichap. Pero no tengo nada de él. O sea, aquí nada. No tengo nada. Aquí nada. ¿Sabes Braille, señor Swanbrook? No soy experto, pero lo he aprendido en mi tiempo. Sí. ¿Por qué? I found a strange documento entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? ¿Es that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. ¿Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Entonces tengo que entregarle más hojas. I found another page of the diary, Mr. Swanbrook. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Entonces tengo que entregarle más páginas. Eh... le he entregado dos páginas. ¿Cómo es... ahí? Y... Goodbye, Mr. Swanbrook. Tres páginas. Tres páginas. Me falta una página que tengo que entregarle, eh... Claro, una. Y voy a darle las notas de Braille a Manson me dice. Ahora... Aún hay un pueblo que no he visitado, así que... Tiene que estar por algún lado. Eh... y eso que aún no lo logro hacer. Todo esto ya lo hice. Fíjense que han sabato. Igual. Eh... todo esto ya lo hice. Me falta solamente una cosa. Así que nada. Bueno. Más que todo eso era lo que yo quería hacer. Eh... Ahora sí ya puedo volver a mi misión principal. Ahora ya me di cuenta de que cuando dicen que la weá se pone crítica o grave, quiere decir de que en realidad... em... empeora... empeora... empeora el hecho de que... em... se pone más peligroso de noche. O sea, no de noche, porque siempre está de noche, pero... se pone más peligroso. Eso. Eso es. Nunca deja de estar de noche, así que nada. Nada más. La estupidez, así que... Cuando se pone el... Nunca ha salido el sol, ¿verdad? Y cuando ha dicho que ha salido el sol, yo ni siquiera estaba ojera. Debe ser aún más frío. Dale mierda. ¡No! 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 Ahora los vampiros te dan otra weá como para las armas, pero no te dan la que yo estoy buscando. Yo necesitaba tres de... de una y... hasta el momento no... No lo he encontrado. Ahí está. ¿Viene? ¿Viene acá? Me dije que no va a seguir nada weá. Tres notas. No sé si habría venido acá, la verdad. A ver cómo. Estoy del otro lado de la ciudad, así que voy a salir por allá. ... ... En el... ... ... ... ... ... ... O sea, ¿por qué digo, oh, así como de una forma, como burleta, porque ya no necesito Ya la que ya ha como que te la espalda, y ya no se le dan más para A mi me va todo una cosa buena Como que ya hay cosas que por lo menos no me causan curiosidad, osea no me causan problemas Como por ejemplo eso y todo Ya no es como antes, que puta veía esa hueá y la evitaba porque realmente me... Sentía que pijana Ahora no quiero entrar ahí Pero si, no es derecho Esto debe ser a nivel 20 Ah, verdad que esta es la que explota, wey A mi me ha pegado 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 Ay, esta llena de mierdas, wey A mi me ha pegado Pero aquí esta me trajo Casi una con otra huele Casi una con otra huele Me falta mucho Tengo 6000 de experiencia Igual he juntado harta experiencia En serio Nunca pensé juntar Así como tan rápido No me sé No me sé Esos basureros cuando no me dan nada Es muy importante la agua No Y donde estoy? Estoy bien Voy a dejarlo pasar aquí Voy a dejarlo pasar aquí Voy a dejarlo pasar aquí La famished Queen La famished Queen has awoken No me sé 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 Y No me sé 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 Pueblo Tego Ahora igual necesito mucha experiencia para poder realmente evolucionar, así que la verdad es como antes que tú decías, ya no sé, con 2.000 que tengo, con 5.000 que tengo, pero en realidad no, eso vale bastante peor. Fíjense, todo lo que se desaparece. Yo simplemente voy a entrar en ese lado. Bastante fuerte. O sea, generalmente no son tan fuertes, pero últimamente están demasiado fuerte. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. Cuidado. 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 Ah, no sé. Cuidado. Ahí va, ahí va. O sea, ni siquiera es... ni siquiera, güey. Ni siquiera es que sea alguien importante en la historia, güey. Es un amante danfilo de tipo que está ahí. Y es fuerte, güey. O sea, ni siquiera estás hablando con un personaje principal, uno secundario... Entonces, aquí es donde vive. Qué maravillosa casa. Pero nada. Es impresionante, güey. Doctor Reed, bienvenido. ¿Cómo estás? Es lo mejor que uno puede, considerando las circunstancias. Sí. La muerte y la aflicción parecen temas prevalecidas de tarde. Por favor, ven. Tenemos mucho que discutir. Espero que no te distrubo. No lo entiendo, güey. No de todo. En realidad, estaba en cuenta de que te visitar a mí esta noche. Qué extraño, esta pintura. La pintura. Es una pintura. Es hermosa, melancolosa, todavía con una dignidad de desgracia. Sí, sí. Desde hace tiempo, un amigo me preguntó esto para él. Pero... lo mantengo hasta el final. No sabía que tú fuiste una pintura, mi señora. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister, Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientists speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying. And I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words, seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong echo. Proves that you must be of ancient lineage. Dicen que vengo de un linaje antiguo de vampiros porque el que me criamos fue el pueblo. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to see. I want to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I will tell you the whole house. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. She looks normal. She goes to viola, you know. Please, call me Elizabeth. So, my lady. Why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire lore in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprive them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon. For I am a woman. That suits me well. As long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful. But I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Why do I lie to them? We all lie Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. He says that they don't trust them. He asks if I can lie to them. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave. The chairman of the Ascalon club. Sincronización Andrea Oroz 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 Usted sabe tantas cosas sobre los secretos del vampiro de la Underworld. Incluso si hubiera mis dudas, no me gustaría dar un nombre tan pronto. Solo puedo decir es esto, voy a hacer inquiries y mantenerlo informado. Un día pronto, voy a tener la respuesta a este misterio. Y voy a ayudarte con tu investigación, prometo. Por ahora, debes ir a la Ascalon Club y jugar a su juego. ¿Te veré nuevamente en el hospital de Pembroke? No, me encontrarás aquí si necesitas. Voy a hacer inquiries solo y podemos compartir nuestras descubrimientos. ¿No vas a visitar Pembroke de nuevo? No, tengo que seguir discreta y evitar atraer la atención al hospital de Pembroke. Pero cómo serán las Pembroke de nuevo? ¿Pembroke de nuevo? No, voy a estar bien, Jonathan. No, no, no. Estoy acostumbrado. Lo que nos encuentro. Cuando nos encuentro, ¿cuál de nuevo? A ver si conocí Lord Redgrave, creo. No, 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 mi querido. Solo así seré un corazón. Me quiero agradecerles para todo su apoyo y su ayuda, nada. Si me hace un favor favor y llamas Elizabeth. Yo debería ser honrado, mi señora. Luego se ha terminado. Finalmente hay algunas buenas noticias en las horas oscales. Gracias. Me agradezco el consejo. Me gustaría preparar para encontrar este Lord Redgrave. ¿Qué es muy divertido, encontrar el Earl de Bristol en la sangre? Hay algo que me dice que no eres muy fuerte en el hombre. No me equivocas. Los señoras de Ascalon son honorables, pero su actitud y opinión son un poco antiguo. Lo entiendo. Mientras que no tienen acceso a las mujeres, les voy a dejar a sus consideraciones antediluvian sobre las cosas naturales. Jonathan, promete a mí que serás cuidadoso. Claro. Pero por el miedo en su voz. Mira a mí, Jonathan. Yo soy. Quiero decir, realmente mira a mí, young Aegon young. Me enamoré de mí. Primero. Este hombre es un buen momento. Yigue. pero siempre le dices la verdad. Oh, Elizabeth. Paz Vá, mi amigo Pero vuelve a mi pronto Faltan un comentario, comenten por el video, compartan el canal Los veo en un próximo episodio de Vampire Así que en el próximo episodio vamos a ir a ver Ascalon Club El Club de Ascalon y... Eh... a conocer al mighty power poderoso del universo de los vampiros Así que eso, bien Jujen